Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Sabéis que estos días, como veis, aquí detrás estuvimos toda la humanidad representados en, entre comillas, en la cumbre de Davos, que, bueno, pues sabéis que es una reunión anual que representantes políticos a nivel internacional y grandes empresas mantienen en Davos, en Suiza, y, bueno, pues que se intenta analizar los problemas de la pobreza, de la discriminación y demás, pero que, en el fondo, algunos pensamos que es otro instrumento del sistema para seguir narcotizando a la población. Y os voy a poner el siguiente vídeo para que veáis lo que opina del futuro de las personas, digamos, el organizador de este evento, la figura más destacada de este evento. Y luego, al final, os pondré otro para ver que no hay una idea de un día para otro. Y como os decía, este es el segundo vídeo, que es de enero de 2016, y, bueno, veis que el mismo personaje, la misma persona, plantea, hace años, esto que se comunicaba recientemente en Davos. El eliminar la educación, la calidad de enseñanza y, digamos, la posibilidad de discernir en lo que está bien y lo que está mal en la población lleva a que algunas personas consideren que la última y la única alternativa es la de instalar los chips electrónicos en los cerebros de las personas para, de alguna manera, ser más manejables por el sistema. Hoy día, al final, estamos hablando de las puces que podrás implantar, ¿cuál será cuando? Certainemente, en las 10 años a venir. Y, d'abord, vamos a las implantar en los vestidos, a decir, wearables, como se le dice, y, después, podemos imaginar que las implantar en los cerebros o en los topos, y, a la fin, quizás, hay una comunicación directa entre nuestro cerebro y el mundo digital. Lo que nos vemos, es una especie de fusion del mundo físico, digital y biológico. Si nos llamamos a alguien, no tenemos el reflexo de tener un dispositivo, eso se hace naturalmente. La técnica continúa el cuerpo. Sí, hablamos y dijimos que ahora queremos estar conectado con cualquier persona. Y, d'abord, vamos a tener los robots personalizados, y, j'ai visto que M. Zuckerberg ha dicho que, a la fin de l'année, va a tener su robot, su buttler personalizado, que está a su disposición. Como en Downton Abbey, habrá su buttler personal, su servidor, su esclave. Sí, pero hay una diferencia. Es un servidor que, con la inteligencia artificial, aprende, y, no solo es un asistente para los trabajos manuales, que puede realmente ser un partenaire intelectual de vos.